Hola, yo soy Antonio Blanco, soy un tercio del grupo de Teatro Malaje Solo, que estamos programados aquí en el Festival de Teatro de Humor del 5 al 8, en horario de 8 de la tarde, y bueno, presentamos el espectáculo ¿Cuándo se come aquí?, que es un espectáculo que estrenamos el año pasado en la Feria de Palma del Río, fue muy bien, todo muy bien, estamos muy contentos de cómo está resultando, y es un espectáculo que habla sobre lo patético que puede llegar a ser el éxito, es un espectáculo en el que un actor, ya ha entrado en años, ya talludito, pues lleva toda la vida dedicándose a esto del teatro, pero digamos no tiene el favor del público, nunca ha triunfado, pero ¿qué pasa?, que esa noche pues resulta que sí, que triunfa, y resulta que el triunfo acaba arrollándole, no sabe gestionarlo, y bueno, el principio es solamente eso, no quiero contármelo nada más, porque, bueno, es una sorpresa, nada, solamente deciros que eso, que estamos del 5 al 8, y que bueno, que si no venís, pues os lo perderéis y os arrepentiréis, con Dios. Le importaría tenerme el reloj y avisarme a las dos menos cinco, no merece la pena que en un despiste mío coja usted el reloj. Muy buenas, este señor es David Ordinas. Y este señor es Pablo Puyol. Y ambos juntos hemos hecho, venidos a menos. Venidos a menos, lo dice claramente nuestra camiseta. Es que era para que lo tuvierais fácil, para que no fuera una cosa complicada, venidos a menos. Que vamos a estar en el Teatro Cánovas del 5 al 8, es decir, el 5, el 6, el 7 y el 8. A las 9 y media. A las 9 y media. ¿De la mañana? No, de la noche. Claro. Si venís por la mañana, ¿qué vamos a estar haciendo? Dormir. Porque estaremos cansados de la noche anterior. De la noche anterior, porque hemos venido a las 9 y media. Porque lo damos todo encima del escenario. Bueno, no nos quedamos nada. Por eso nos... Euro que llevo, euro que tiro al público, porque yo soy así de espléndido. No nos quedamos nada para nosotros. A las 9 y media que entra el fresquito ya. ¿Qué dices tú? Que ya no da pereza salir de casa. Que te pones la Rebeca. Que dices, pues coño, te puedes quitar la Rebeca, no tienes por qué llevar la apuesta. Pues te viene a haber venido a menos. ¿Qué? Que no cuesta nada. Vas. Pagas tu entrada. Y te ríes durante una hora y cuarto. ¿Por qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que comprar la entrada? Tú no haces falta. Ah, yo voy a estar claro. Pero vosotros sí, compradla. No seáis así tampoco, coño. Que agarraos, ponéis cuando queréis. Muy baratitas. Que están baratas. En la página web. La compra ahí con anterioridad a la fecha del evento. Son 10… 10 euros. 10 euros. ¿Qué son 10 euros en la inmensidad del océano? Coño, sabemos que está la cosa jodida. Lo sabemos. Somos conscientes de ello. Por eso hemos hecho venidosamente. Me niego a cantar por tan poco dinero. Yo no quiero que… Bueno, vale, venga, va. Lo hago, pero ¿por qué es Málaga y por qué es la tierra de este hombre, eh? Pero en Madrid esto cobramos 50 y 60 pavos, eh. Flor de la cota de su torrenta… Con eso cortamos, eh. Esto ya… Esto ya, por favor. Se puede superar. Entonces, pues esto, que vengáis a vernos. Ya, que corta. Dentro del ciclo del humor que estamos aquí, en el teatro… Teatro Cánovas. 5 al 8. A las 9 y media de la noche. ¿Eh? ¿Sabes? Yo ya no lo digo más. Vosotros ver que no venís, no pasa nada. Yo no lo voy a tener en cuenta, ahora. Después la vecina. Pues yo me fui a ver y me lo pasé muy bien. Yo no fui, me cago nada más. Una hora y cuarto nada más que deja. Corta ya, Pablo. No, no, pues… Vosotros mismos. Ay, ay, ay. Bueno, pues los grupos de carnaval que este año hemos tenido la suerte de quedar primero y segundo premio en el concurso oficial de las agrupaciones del carnaval de Málaga, pues vamos a haber encargado de cerrar cada noche las jornadas del ciclo de humor de este año, ¿no? Eh… En este caso, la comparsa nuestra, la de los fotógrafos, pues cerrará la jornada del miércoles día 5 de junio. La comparsa de la Peñerdito del Guardián, que quedó segundo premio, pues cerrará la jornada del 6 de junio. Eh… Los Viva la Vida, la Murga, primer premio de este año, cerrará la jornada del viernes 7 de junio. Y la, la Murga de los Inmortales, que quedó segundo premio en el pasado COA, eh… cerrará la jornada, la última jornada del ciclo del humor del 8 de junio. Para nosotros como carnavaleros, pues evidentemente, son unas jornadas importantes, estar fuera de, de, de temporada, como nosotros lo llamamos, en, en algo tan importante en la ciudad como el ciclo del humor, pues es algo muy representativo y estamos, estamos con muchas ganas de poder hacer, eh… unas buenas actuaciones y que al público, pues le guste lo que vamos a tener preparado para, para el ciclo del humor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!